Dime tus mentiras y déjame aquí Tus promesas que no vas a cumplir Me engañan, ven con tu forma de ser Y lo que era todo yo lo sé Dejaré atrás el pasado No todo fue en vano Pero en tu tenés sin daño Decisiones se han tomado Dime tus verdades y déjame ir Tus sueños que no vas a cumplir Los reflejas en mí Engañan, ven con tu forma de ser Me lo cueren todo yo lo sé El sistema se ha tomado pero no me arrepiento porque no sirve de fallado, no es mi ser un grado Tu tiempo es solo mientras tiempo en su pasado ya de cara en el pasado Un día más, un día menos, ¿qué más da? Ya no quiero, no me detuviste, ni siquiera lo pensaste Déjame atrás el pasado No todo fue en vano Pero no me detuviste, ni siquiera lo pensaste Decisiones se han tomado 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 Gracias.